Así festejan Las celebridades, las fiestas de Navidad Hola chicos, les estaba esperando, pasen, están en su casa Ya no vivo con mi marido, vivo con este príncipe Hola Sugar Mami Pasen, disfruten Una mansión que tiene decorado hasta el más mínimo detalle al estilo navideño ¿Les gustó algo? Todo está de venta, es una casa boutique Pero las ganancias no son para mí En el comedor, la más delicada repostería Y una estancia con Santa Claus de tamaño real Y renos con inteligencia artificial, pregúntales lo que quieras A ver, díganme No tú, príncipe, los invitados Ya soy la Kardashian y para mí lo más estresante de la Navidad es No saber qué ponerme, tengo un ropero tan grande que solo de verlo ya me estresa Y justamente a la mansión Kardashian fuimos invitados para una fiesta de hielo navideña Señores Sí Ustedes entran por la puerta de servicio, no la de famosos Hola no noticias La piscina había sido congelada como una resbaladera Y en todas las mesas había bufandas de piel blanca para el frío Navidades aniñadas En eso es lo que han transformado las grandes empresas transnacionales Los grandes medios de comunicación A la fiesta de la luz, a la Navidad En un momento de excesivo derroche de comercio Pero la Navidad es mucho más Pero la Navidad es mucho más Es amor Es compartir El cariño Bienvenidos desinformadores, desinformadoras Hoy en Navidad Hoy en Navidad Tenemos un programa para ustedes Muy especial Muy especial Donde les queremos traer A unos seres humanos Dignos de esta noche Dignos de esta noche Dignos de esta noche Con la primera y única mujer que practica El frame ¿Qué? Frame Rally Un deporte adaptado Que comenzó no hace mucho en Europa Y que aquí en el Ecuador Solo lo practica una persona Buenas Hola Bienvenido Mucho gusto, muchas gracias ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias por venir Irene Valerio Socorro Este ser humano extraordinario Se llama Irene Irene es activista Es una mujer con parálisis cerebral Que nació hace 31 años Que le ha luchado siempre Y que nada Ahora está metida en el deporte También para inspirar a más niñas y niños Con parálisis cerebral A la que elijan correr Yo nací en Santo Domingo Un 3 de febrero Hubo tormenta eléctrica Y nos quedamos sin luz Nos dejaron sin oxígeno Unas 7 horas más o menos Entonces Por ende Se produjo una lesión en mi cerebro Que bueno En mi caso Es únicamente Una condición motriz En muchos casos también Hay una condición Intelectual Intelectual Pero no en todos los casos Desde muy chica le dijeron Que no podía correr Pero ella Ha hecho de su vida Una carrera de éxito Bueno, yo siempre he buscado Ser independiente Y estudié Relaciones Internacionales Consistencia política Para que vean Por primera vez Creo que estoy conversando Con una política De las buenas Quisiera ser política Eh, no Tú tienes un asistente, ¿no? No, no tengo un asistente ¿La frame o esa cosa? Ah El producto de apoyo Sí, pero el producto de apoyo Está en la pista El producto de apoyo Es quien le permite correr Aquí está el frame Por aquí lo pueden ver Es un triciclo grandote Que no tiene pedales Esto lo que hace Es la función de un andador Es como una carrera con andador Sí, es una carrera con andador Hace dos semanas Estuve en el Grand Prix De atletismo ¿Contra quién competiste? Si eres la primera y única Contra a mí misma Y qué bonito, ¿no? Eso de competir contra uno mismo Porque de eso se debe tratar la vida, ¿no? Y la competencia Es contra uno mismo Siempre Bueno, este deporte Se creó en Dinamarca Entonces, digamos Que lo tienen Mucho más desarrollado Los europeos Estos son mis zapatos de correr Bueno, ahorita Están medio rotos Los clavos Porque por mi forma de caminar Tiempo de rompo Para competir afuera Tengo que hacer una clasificación funcional Que no hay aquí Y es que ese es su sueño Representar al Ecuador en el deporte Porque en el trabajo Ya lo ha hecho Soy consultora en temas de discapacidades Actualmente estoy Prestando mis servicios Para el Fondo de Población de las Naciones Unidas Por lo general Por las mañanas Trabajo Hago teletrabajo Y en la tarde Voy a entrenar Vamos a entrenar ¿Cuántas horas de entrenar? Entre una hora Hora y media Y a eso íbamos A entrenar con Irene Quien se está preparando Para su sueño Competir en un mundial Ta 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 Una magia que contagia al mirarla. El hecho de elegir correr fue una elección mía, propia, que no todos lo pueden hacer. ¿Cuándo decidiste correr, Irene? Cuando comencé a contracturarme y me di cuenta que necesitaba hacer actividad física y nada, ya no quería hacer rehabilitación. A los 23 años decidí cambiar mi rehabilitación por eso. ¿Y ahora practicas deporte? Y ahora hago deporte. Exacto, y cambiamos un poco esa perspectiva de curar, de rehabilitar y la cambiamos por objetivos de cualquier persona. De vivir, de ser feliz, de seguir adelante, de soñar, de creer, de ilusionarse, de tener un propósito. Y ahora unas ganas de ir a representar no solamente a ti ni a Santo Domingo, sino también a todo el Ecuador. Y esa es la idea, ir a un mundial y nada, seguir preparándonos. ¿Y si te vas al mundial me llevas a mí? Claro, yo pago. Sí, yo pago, pero no. Con toda su energía y ganas de vivir intensamente, continuó el entrenamiento. Ahora tocaba correr. En sus marcas, listos, ya. Yo quiero tener un millón de amigos. Un momentito, un momentito ahí. Ya continuamos con el video. Pero qué tal si nos proponemos llegar al millón de amigos y así más fuerte desinformar. Continúa viendo. Yo quiero tener... ¡Uf! ¡Agotador! ¡Doloroso! Me duele la espalda. ¿Te duele la espalda? Sí, casi me duele. Es la posición y el sostenerme. Sin embargo, lo intenta. Una, otra y otra vez. Dejando todo su esfuerzo en la pista. Vamos ahí. ¡Fargo yo sola! Fuerte, lo más rápido posible. Vamos. Ella es la primera mujer en el Ecuador en practicar el frame runner. ¡Vamos, rodillas! ¡Vamos! ¿Por qué? Un ejemplo de constancia, de lucha y de esfuerzo. Con razón te duele un poco la espalda, hay que fortalecer músculo con pesas, ¿no? Porque la posición de estar así como inclinada. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Es pelearla. 100%, creer en uno, en lo que hace, a veces me critica mi profesor y me dice que yo no creo, pero yo creo en el universo y en las fuerzas que nos ponen día a día aquí, en las ganas que uno tiene de hacer las cosas y de decidir hacer esas cosas, porque la vida también es decidir hacer algo. Me dijiste que alguna vez alguien te dijo que tú no puedes correr y ya lo has demostrado. Y ahora, ¿cuál es la meta? Ahora es correr en Dinamarca la meta. Correr en Dinamarca, en el Mundial. Enseñarles a todos que con decisión y con esfuerzo las cosas se cumplen cuando uno quiere. Buenas tardes, algo así, más o menos así se dice como buenos días en danés, porque es como alemán, un poco el danés es como alemán y hay que comenzar a hablar algo de danés. Bueno, algún día voy a aprender danés. Pero bueno, podemos hablar en inglés, no hay problema. Ah, ¿ya? ¿Puedes hablar inglés? Sí, pero no quiero hablar ahora. Ah, ok, ok. Anyway, say goodbye. Bye. Chao, chao, nos vemos. Y ya es Irene, una deportista que además de correr con las piernas, lo hace con el corazón. Noche de paz, noche de amor, todo duerme al derredor. Alrededores, no, pero para acordarme del ufólogo. ¡Hola! Es época de Navidad, entonces digo, tengo que ir a visitar a los amigos, ¿no? ¡Wow! Muchas gracias por venir, qué esfuerzo tengo de tenerlos dos veces en el año al equipo de noticias. Es un honor, de verdad. Yo le decía hace un momento a mi compañero que está detrás de las cámaras, tú eres un ser humano, yo soy un ser humano, Irene es otro ser humano. Pero hay seres humanos que inspiran, que nos permiten soñar, que nos permiten levantarnos con alegría, sentirnos útiles en este mundo. Y nosotros humildemente queríamos aquí hacerte un pequeño recuerdito. Irene Cristina Valareso Córdoba. Ajá. Dice, un reconocimiento por enseñarnos un camino y aprender a seguir hasta que el corazón se detenga. Me haces poner nervioso. Y que vuelva a latir con más fuerza. Muchísimas gracias, qué honor, qué honor tener esto en mis manos. Es una responsabilidad también por seguir haciendo lo que hago, haciendo deporte, corriendo, rompiendo esos desafíos, esos límites, esas barreras actitudinales con las que nos enfrentamos las personas con discapacidad y que son las más difíciles de romper en el mundo. Pero bueno, ahí le damos con todo. Feliz Navidad, mi querida. Muchísimas gracias. Feliz Navidad a todos, que disfruten muchísimo en sus casas, con sus familias y que la paz y el amor siempre están en sus corazones. Tenemos el gusto y el agrado de presentar en esta noche a un grande Santiago Toapanta. Sí, un grande. Todo es temporal, incluso los días malos. La próxima semana, el próximo domingo, despedimos al 2023 aquí en las noticias. Un año, con doble elección, donde conocimos a muchísimos seres humanos y donde despedimos a uno de ellos, a un joven que ya no está con nosotros físicamente, pero que su espíritu y su mensaje permanecerá por siempre. Este es el regalo de Santiago, otro ser humano, para ustedes. Tenemos el gusto y el agrado de presentar en esta noche a un grande Santiago Toapanta. Sí, un grande. Una de esas personas que con unos minutos te recargan la vida. Yo soy mamá de Santiago. Él, a los dos años de edad, fue diagnosticado con artritis rematoidea juvenil poliarticular degenerativa autoinmune. No ve con su ojo derecho, no escucha con su oído izquierdo. Lo que hace tan especial a Santiago no es el diagnóstico médico que tiene. No, es la forma de ver que él tiene la vida. Es un ser maravilloso. Vamos a conocerle al Santiago. Claro, venga. Vamos a ver. Pasa. ¿Aquí es su casa? Sí, aquí viene. Vean estos pesitos. Vean, ¿qué me decís? ¿Cómo se llaman? Él es León y ella es Manuela. Acá tenemos el León y acá tenemos al tigre, señores. Acá está Santiago. ¡Qué gusto verte, Santiago! Hola, buen día, mi querido Masi. Buen día, chicos. Bienvenido a mi casa. Tengo 26 años de edad. En la actualidad me dedico a hacer videos. ¡Ah, pucha! Ha sido TikToker, mi pana. Oye, ¿y de qué se trata tu contenido? Transmitir un mensaje, un mensaje positivo de pensar y de ver hacia la vida. Amigos, ¡fiesta mundial! ¡Sí, fiesta mundial! Te deseo un día fantástico. El regalo más bello es la vida. Y la vida nos llena de miles de regalos. A veces los regalos son fuertes, como las pruebas. Las pruebas también son regalos. Ajá, nos ayudan a fortalecer, nos pulen nuestra alma, nos ayudan también a engrandecer el corazón. Las pruebas son regalos, nos dice Santi. Y aunque hay muchas situaciones que no escogimos vivir, sí podemos escoger cómo las vivimos. Para vos, ¿cómo ha sido vivir con el diagnóstico que te han dado? Ha sido súper diferente. Tú ves como un chico a lo fuera, en la vida común y corriente, puede saltar, puede caminar, puede jugar. De hecho, yo cuando era pequeño, en años, porque importa, todavía soy pequeña, yo sí lo hacía. Y pude disfrutar de eso, yo también. Caminabas, jugabas. Bailaba, de ley. Bailabas, ¿jugabas fútbol? Sí, de ley. ¿Qué pasa si yo soy zurdo y sordo hasta ahora, loco? ¿Qué habla serio? Pues, ya bien. Yo quiero tener un millón de amigos. Un momentito, un momentito ahí. Ya continuamos con el video. Pero, ¿qué tal si nos proponemos llegar al millón de amigos? Y así más fuerte, desinformar. Continúa viendo. Yo quiero tener... Tú tienes un gran sentido del humor y te ríes mucho de tu situación también. Sí, es que es lo bonito de ver la vida. ¿Hincha de? Del Quito, loco. Chuta, por eso no me... Chuta, ¿en serio, mijo? Es Quito, ya ves. Vos quieres ser narrador deportivo. Me gusta, me encanta la locución. Amigos, amigas del Ecuador, muy buenas tardes. Desde las instalaciones del Estadio Olímpico Atahualpa. De hecho, ponte pilas porque capaz hago yo el próximo programa, verás. Me estoy lanzando también para televisión. Pase, pase, centro, levante, engancha. Gol, en el gol. Gol. Golazo. Gol, 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 gol. Gol. Golazo de Nervalencia. Uno, mi Ecuador. Cero para Argentina, señoras y señores. Santi y su familia inventaron instrumentos para su terapia. Te cuento que a raíz de la pandemia dejé de hacer las terapias. Tuve que inventar instrumentos caseros. ¿Tu familia hizo los instrumentos para la terapia? Sí, de ley. Hizo mi pa, hizo mi ñaña. Si ves, tiene picos de botellas. Entonces, aquí yo coloco y enrosco las tapas. Te ayuda a no perder movilidad en tus dedos. Y que no se vaya retrayendo ni cerrando más, mi madre. Y además, hago también terapia física. De pasito cuido la línea, lo que ya. Ya ves ahí. Huele rico, Anita, huele. Qué bestia. ¿Qué está haciendo, va? Un ricosito del gallino. Mi mamá cocina bien rico y en verdad. Le gusta mientras cocina, bailar y escuchar bonita música. Williamson, güey. Williamson, pónganse de Williamson. Durante todo el tiempo que duró la entrevista, siempre estuvo feliz. Iluminando a su madre, como lo hacía con muchos de sus seguidores. Grabando TikTok. TikTok. No quieres prestar el poncho. No es dinero. 3, 2, 1. Grabando. Porque recuerden, amigos. Sueñen como si fueran a vivir para siempre. Y vivan como si fueran a morir hoy. El regalo más bello es la vida. Y la vida nos llena de miles de regalos. Uno de los tantos mensajes. Que este joven de luz nos entregó en su paso por la tierra. Hoy Santiago ya no se encuentra entre nosotros, pero dejó un legado. Vivir intensamente, cada segundo, cada instante. Con alegría. Con amor. Santiago Toapanta. Un ser humano. ¡Qué rico que huele! Permiso. Un reconocimiento por enseñarnos un camino. Ha sido un año fuerte, pero gracias a Dios he estado acompañada de Dios, de mis padres. Yo pienso que cada día es la Navidad, porque Dios nos permite estar vivos. ¡Te ataque! ¡Ya vienes! ¿Quién viene, tío? ¡Ya vienes! ¡La masita que te conviene! ¡Ay, está bien hecho! ¡Ay, me mareo, me mareo! ¡Ya está! ¡Feliz Navidad! ¡Híjole, tío! ¡Está bien! ¡Ojo! ¡Parece año viejo! ¡Ya es que esta temporada! ¡Se han portado bien! ¡Ay! ¡Mocosos traviesos! ¡Muchas veces llega con exceso! ¡Ay, auxilio! ¡Ya me mojé la peluca! ¡Vino en balsa y el trineo! ¡Trineo! ¡Vivimos en la playa! Pero como cada vez menos niños creen en Santa Claus ¡Hacen cosas más extremas para convencernos! ¡Oh, ho, ho! ¡Oh, ho, ho! ¡Auxilio Rodolfo! Otro símbolo de una Navidad impuesta por el mercado Pero aquí estamos en plena noche de la luz En plena noche de Navidad La noche buena Para compartirles A nuestros seres humanos A los de noticias Y nos vamos a la esperanza Donde está Carlita Jaramillo Una atleta muy entusiasta Que siempre está lista Y dispuesta a compartir lo que tiene Que es el amor Y este es el regalo De Carlita Buenos días ¿Cómo está señora? Bien nomás ¿Cómo es su nombre? María Rosaria Camarca ¿Qué edad tiene señora? Yo 90 ¡90 años! ¿Y sigue trabajando? Y sigue trabajando Voy a caminar un poco más Nomás La gente camina mucho aquí La gente camina mucho aquí, ¿no? Sí Yo voy a entrevistar acá a una chica que camina Y que camina Que dicen que es caminadora Así la Carlita Carlita Jaramillo Campeona ¡Ah, bueno! Un saludo Hasta luego Hasta luego Esa es la gente sencilla Esa es la gente que vive acá En este sector de Inbabura 90 años Y sigue caminando De eso se trata la vida De seguir De caminar Hola, hola Llegamos ¿Dónde es Carlita? Hola ¿Cómo está? Tú vives aquí En medio de la esperanza Sí, en medio de la esperanza Una mujer que nunca perdió la esperanza Claro que no Yo soy Carla Jaramillo Soy atleta de alto rendimiento Atleta olímpica Soy marchista de 20 kilómetros Soy madre de un niño de 5 años Es una mujer extraordinaria Oro para Ecuador Oro para la delegación Una mujer de oro Una mujer valiente Y sencilla Y esta es tu casita, ¿no? Sí ¿Por acá? Oye, Carlita ¿Pero todavía estamos en Navidad o qué? Yo toda mi vida es Navidad Me encanta la Navidad ¿Y quién me abrió ahí? ¿La mamá? Mi mamita Permiso ¿Cómo estás, señora? Bien, muchas gracias Qué bueno Ahí sí le veo con esa sonrisa Feliz con su hijita, ¿no? Dios le pague, sí, muchas gracias ¿Y quién es el caballero? Él es mi hermano ¿Y también le hace la marcha o no? No, yo practico otro deporte Lo que es el triatlón Y a mi hijo le gusta correr Ya le enseñó a marchar Pero no salió con las piernas torcidas Yo nací con luxación de cadera Tenía pie plano también Y empecé a correr La perspectiva no era ser una deportista profesional Pero mi mamá nunca me quitó las ilusiones Es más, yo veía un avión y le decía Mami, mira un avión Yo voy a subir a muchos de ellos Y mi mamá decía Sí, lo vas a lograr Le dijeron que no podía ser atleta Pero con el amor y cuidado de su madre Carlita lo fue logrando Paso a paso Y sin importar que a veces No había dinero Y ya ella también empezó a viajar Y llegó un día que no teníamos para el papeleo Porque en la federación No sé, ese no es mi problema Decía, no sé Vayan nomás a ver de dónde sacan Pero a mí me entregan la carpetica Y yo ya me lloraba Y no es como veo al frente de la federación Eso de la federación de fútbol Y le quedo viendo a un señor Así con una cabeza grande Y sale y dice ¿Qué le pasa? Le digo, es que no tengo para sacar copias Y ya estoy atorada Y mi hija va a viajar Traiga para acá Le voy a dar sacando todos los papeles Y nos regaló 5 dólares Yo no me voy a olvidar nunca Me iba al mundial en Rusia Yo sí me acuerdo O sea que el mundial de Rusia Lo debemos a un cabezón Sí Por eso yo digo Mi mamá y mi papi siempre me apoyaron Y no solo en esa parte Porque yo a los 20 años Me quedé embarazada Yo pesaba 72 kilos Pero no tengo ni una foto de eso Yo di a luz Y me acuerdo que Ella le decía Mami voy a volver a entrenar Voy a ir a Juegos Olímpicos Era una idea descabellada Porque estaba fuera de forma No estaba bien Y mi mami Sí miedo Sí Lo vamos a lograr Cuando yo regresé Mi profe me dijo Sí Vente hoy mismo a entrenar Mis tías vinieron Y me regalaron un cactus Así que tienes que aprender a ser Como el cactus Florecer A pesar De que esté seca Y el cactus Floreció de tal forma Que los reconocimientos De la joven madre Comenzaron a llegar Y estas son algunas medallas Que he tenido Ganamos por equipos Campeones por equipos En 25 kilómetros Muscat Y esta fue de los Juegos Bolivarianos Ahí fuiste medalla de oro En los Bolivarianos 20 kilómetros 20 kilómetros Yo quiero tener Un millón de amigos Un momentito Un momentito ahí Ya continuamos con el video Pero qué tal Si nos proponemos Llegar al millón de amigos Y así más fuerte Desinformar Continúa viendo Yo quiero tener Oye Carlita Tú estuviste en los Juegos Olímpicos de Tokio Sí En nueve ocasiones Has sido campeona sudamericana Ya a los 24 años Ya estuvo en los Juegos Olímpicos Ese es de los Juegos Olímpicos Ese también Carla Jaramillo Navarrete Haber clasificado Mami, mami Sabe más que yo O sea, tú podrías ser Como el ejemplo De una segunda oportunidad Porque era una atleta Que dejó un momento Al lado del atletismo Y volvió Sí En la noche que yo di a luz Me di cuenta Que no podía vivir Sin marchar Que este era mi refugio Este era mi todo Y volví Es más, ahora Estoy más motivada Tenemos lo que es Francia 2024 Los Ángeles 2028 Su propósito es volver A los Juegos Olímpicos Y motivar a miles de jóvenes Que tienen sueños Ella eres tú Yo soy la de De Saquita Blanco Ahora soy yo Actualmente Después de De mis cirugías plásticas Este es mi cuarto Ese es tu hijito Omaet Omaet Al revés Es te amo Te amo Sí Aquí dormimos Mi hijo y yo Y está el campo Sí, sí A mí me encanta Mucho vivir aquí Tengo tres perritos Pero llegué a tener más Mami ¿Cuántos perros Llegamos a tener? 27 ¿Y cuántos gatitos? 27 perros 27 perros Recogidos de la calle ¿Y gatos? Uy gatos Sí he tenido Llegué a tener 18 ¿Y de dónde recogió Los animalitos? Ay, yo les veía En la calle Me daba pena Los recogía ¿De qué vive un atleta? Mi auspiciante Era mi profe Jovan Mi mamá Mi papá Y Diosito Entonces ahora Ya estamos mejor Estoy apegada mucho A lo que es trabajo social Mi sueño es Dios quiere Lo permita Trabajar en alguna ONG Ayudando A las personas migrantes ¿Y por qué te nació Eso de ayudar a los demás? Bueno, nosotros Mi mami Mi papi Vivíamos en una organización Mi hermana y yo Veíamos ¿No? A los migrantes Cómo llegaban El atrás De lo que sufren En verdad De esas personas Y realmente Uno tan cerca Y viviendo esos años Sí se apega Oye Y después de ser atleta Cuando ya te retire Eso ¿No podrías ser comunicadora? Porque ¿Qué manera de hablar? Estudio En la Universidad Católica De Guayaquil Estudio Trabajo Social Es bueno ser deportista A mí me encanta Pero a veces Uno también necesita Un break de eso Y pasarse a otro lado Donde también me gusta Es algo que Me va a sentir Contenta y equilibrada Qué bonito Me da ternura No porque es Primera vez Que le mire Debe ser por usted Que ríe Porque yo soy La vicia Quiero aprovechar Y quejarme De eso Le digo A ella Nunca pide nada Ya quejese Quejese Le digo ¿Qué tal vio Mi calle chiquita Y arriba Fatal ¿No es cierto? Y yo le digo A ella Vea usted es famosa Le hacen las entrevistas Pida un camino Bueno Pida Pida Y ella No No hay que tener Dignidad Ese pastel hice yo ¿Pastel de chocolate? Sí es un pastel de chocolate Pero es muy bajito En azúcar Me encanta hacer tortas Hago galletas Hago pasteles Ese creo que sí Es otro talento Oculto que lo tenía Aquí en Ecuador Somos buenas marchistas ¿A qué se deberá eso? A que somos buenos caminadores Con ese refrán De aquícito Y es a seis cuadras Y pegamos Pie fuerte Entonces yo creo Que es a eso Ya venimos entonces A ver esa torta Ahí está lo que ¿Te encanta la navidad? Me dice No, me dice Ay, me encanta la navidad Yo hago muñecos Esos adornos del árbol No sé si te han dicho Pero tú eres como una niña Ya de 20 años Porque todavía sigue siendo Como un pensamiento de niña ¿No? Trato todo Todo lo que hago Trato de disfrutarlo Así sean los peores momentos Trato de buscar lo positivo Soy una mujer muy optimista Y por eso no me envejezco ¿Quién es el que está ahí? Mi profe Ahí está el profe Llegó el profe Desde que Carla tuvo cinco años Le entrené Alrededor de 20 años Le decía Profe, quiero entrenar Entonces en el entrenamiento Voy a coger flores Voy a coger así Sabe estar caminando ¿Qué más hago, profe? Sí, cogiendo flores Voy a recoger flores Y le daba al profe Y le daba su ramo de flores Y le daba su ramo de flores Mi profe, Jovan Siempre confía en mí Yo tenía mis zapatos ortopédicos Y corría como pato Y yo llegaba al último De todos los niños Pero no es que me hacía a un lado Nada Sigue, sigue Y esa esperanza Y partía en mí Siempre se necesita Personas al lado de uno Que tengan los mismos sueños de una Para poder llegar Una habitante de la esperanza Una mujer ejemplar Que paso a paso Va cumpliendo su sueño Oiga, profe ¿Y cuáles son los sueños con Carlita? Plasificar nuevamente A Juegos Olímpicos En París 2024 Y tratar de buscar algún día Una medalla olímpica Que nos hace falta a nosotros ¿El entrenamiento es diario? Pasamos todo el día en esto Y es bonito Es una vida muy organizada ¿Cuántos kilómetros vamos? Unos cien a decir hoy ¡Cien kilómetros! ¿En qué consiste el pie, el tobillo, la cadera? ¿Cómo tiene que ir? Nuestros pies deben de estar Siempre en contacto con el suelo Y para ello caemos con el talón Y los brazos nos ayudan bastante El deporte nos ayuda A llevar una vida alegre y sana En este camino Donde lo importante No es ganarle al otro Sino a uno mismo Y llegar Mi papá decía Lo importante Es participar Y terminar la competencia Porque estás culminando tu meta ¡Voy primero! Vamos Vamos De aquí hasta la esperanza Sí Me siento muy orgulloso Porque me ha dado una responsabilidad Don Fide De hacer una de las cosas Que a él más le gusta Conversar y estar Con los seres humanos Y yo he venido a la casa De una Gran amiga No digo vieja Porque no es vieja Hola Carlita Hola ¿Cómo están? Buenas tardes ¿Y la mamita? Bien Aquí está Siga Aquí está Qué rico Qué huele Permiso Escondida Como siempre ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Muy bien Bien Dios le pague Bienvenidos a este humilde de su casa Qué bonita Le veo que se ha arreglado Sí Ya vea Cada vez voy arreglando Me estoy dando un cambio Véngase para acá Le interrumpo Mire Estaba haciendo Uy qué rico Unos platanitos ¿Cómo dijeron que Carlita Venían ustedes a almorzar Con nosotros? Siempre me invita A almorzar Otra vez me invitó Unos pastelitos Ahora dijo Que no hagamos pastelitos Dijo ella Otra vez me habló De lo que No cambiemos Hoy hay que cambiar De parte de mi jefe Me dijeron Que le traiga Este pequeño reconocimiento Nosotros elegimos siempre A los seres humanos Que inspiran a otros seres humanos Que nos permiten Seguir avanzando De una mejor manera Entonces aquí le pusimos Mira dice Carla Joana Jaramillo Navarrete Un reconocimiento Por enseñarnos Un camino Y aprender a seguir Hasta que el corazón Se detenga Y vuelva Con más fuerza A latir Realmente Les agradezco mucho Porque Primeramente No me esperaba Ha sido un año Fuerte Pero Gracias a Dios He estado Acompañada De Dios De mis padres Y yo le decía Ya es hora De que tenga En una esquinita Sus reconocimientos Porque es importante Ella es importante Sino que Ella no quiere Darse a conocer No quiere Reconocer Entonces le digo ¿Quién te ha dado? Has logrado construir Tu casa Tienes a tu hijo Criando sola Has hecho muchas cosas Estás estudiando ¿Por qué? ¿Quién te ha dado eso? A más de Dios El deporte Y su esfuerzo ¿No? Pero yo sí sé Que falta una cosa Un reclamo De la mamá Que es La calle De la entrada Y nada Y nada Y nada Sigue Sigue ahí Sigue ahí La calle Y no pasa nada ¿Qué es la Navidad? Yo pienso Que cada día Es la Navidad Porque Dios Nos permite Estar vivos Jesús Nace cada día En nuestros corazones Yo digo No Todo lo que soy Ahora Mi columna vertebral Son mis padres Ellos han sabido Guiarme Todo lo que soy Y como soy Es gracias a ellos Y No tengo que Sin más agradecer A la vida Por regalarme A estos padres Que me dieron ¿Feliz Navidad? Feliz Disculpeme No le quiero dañar El maquillaje No, no Si No Un habitante De la calle Mi amigo Salí de la calle Para volver Pero ya no A sumergirme Sino para levantar Al caído Y aprender A seguir Hasta que el corazón Se detenga No me lo esperaba Pero siempre Dios es El Dios De lo imposible Y nosotros Continuamos Desinformando En este gran Especial De la Navidad De la luz Donde hemos decidido Compartirles A nuestros Seres humanos Ah caramba Y con clave ¿Quién se sabría La clave? Buenas tardes Don Fide Buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Cómo está? ¿Cómo va? Muy bien Gracias a Dios Para mí es un placer Y un gusto Conocerte por favor Que bueno Muchas gracias Ven a compartir conmigo Este espacio Donde llegamos siempre A todos los ecuatorianos Con mucho corazón Y si es momento De repartir corazón ¿Quién es el indicado? Dios primero Primero Dios Y de ahí pues Los que venimos En nombre de él Disculpen por llegar Así de imprevisto ¿No? A la invitación Pero bueno Ya estamos aquí Así que ¿Qué tenemos para hacer Hoy día Don Fide? Repartir Repartir Amor Y esta vez Me llamó mucho La atención Me dejó impresionado Cuando vi tu reportaje Una palabra Que dijiste Un habitante De la calle Estamos Con mi amigo Que dice Un habitante De la calle Que salió De la calle Para volver A la calle Con un mensaje Con el mensaje Y hoy es el día Y hoy es el día Del mensaje Y que bonito Que es compartir ¿No? Pero compartir Lo sencillo No compartir Grandes cosas Que a veces Puede ser como sencillo Pero también es Infinito Que es el corazón ¿No? Así es Entonces ¿Qué tal? Si contigo Invitamos a Conocer A este ser humano Muy especial Claro que sí Gracias al programa Por haberme invitado Don Fide Me siento muy feliz De estar aquí Y pues bueno Yo soy el JV Barber El barbero de las calles Salí de la calle Para volver Pero ya no a sumergirme Sino para levantar Al caído Así que vamos a rescatar Más vidas En este nuevo año Cuando yo estaba en la calle Qué bacán hubiera sido Que alguien me corte el pelo Que alguien me lleve Un abrazo Algo así Y van Hace la idea De salir a las calles A cortar el cabello A la gente Indigente Acá tenemos a alguien Que le puso Un punto final A una parte de su vida Para iniciar una nueva Espectacular JV Bienvenidos a mi humilde gar Yo me llamo JV Mosquera Este muchacho Empezó hace algunos años A tratar de cambiarle Un poquito la vida A quienes no tienen nada Y como lo hace Con un gran corazón Y dos máquinas de afeitar Con las que nosotros Trabajamos para poder Servir a la comunidad Y darles un cambio De rostro Cambio de imagen Porque el El corte de cabello Está científicamente Demostrado que Sube los niveles De autoestima A las personas Solo con un corte de cabello Es como que la posibilidad De empezar desde cero De empezar de nuevo A mi me sucedió Y pues te puede suceder A ti también A ti también te hace Un corte de cabello Te hace fácil Yo pienso De acá también Estaba yo Unas trenzas Un tiempo tú vivías en la calle Conflictos familiares Y resulta que era mi papá Me confundí En mis hijos en las gradas Alcanzo a ver Algo que brillaba Y aunque es morenita Mi esposa La verdad Dicen que la palabra Tiene poder Me acuerdo que Él me dijo clarito Viéndome a los ojos Tú vas a ser la madre De mis hijos ¿Cómo fue que Tú te enteraste Que él no tenía casa Ni nada? Él me llevaba Me iba a ver al colegio O sea ya comenzamos A tener una relación Entonces ahí me dijo No, sabes que Es que te quiero ser sincera Y yo no tengo Donde vivir Yo vivo en la calle Y así Entonces la verdad Se me fueron las lágrimas Porque en ese entonces Ya creo que teníamos Como tres meses Y le digo a mi papi Papi necesito Para unos libros Pero ya, ya, ya O sea mañana Necesito los libros Y mi papi ya Mijita pero es urgente Y yo sí papi Mañana ¿Y cuánto valen los libros? Yo uy papi No sé Pero una compañera En 50 dólares Compró los libros Y al otro día Y mi papi Que me va a estar viendo Me fugué del colegio ¿No? Con esos 50 dólares Y le arrendé el cuarto Y ahí fue cuando Marcó mi vida Mi esposa Porque me demostró Que yo servía Para algo Y para alguien Porque yo pensé Que ya no servía Para nada Porque la gente De pronto a veces Me tenía miedo Se me cruzaban la calle Ya no creían en mí A través de su esposa Conoció gente buena Y un amigo Que le enseñó A ser barbero Todo A cambio de nada Y empecé yo En el mundo de la barbería Trabajar Trabajar A ser barbero Me gustaba full Me gustaba Amé la barbería Después de que con mi esposa Nos reunimos de un dinerito Y me pongo la primera barbería De aquí de Laferro Y como mi esposa También trabajaba Yo le criaba a mi hija En la barbería Yo puse una maca En la barbería Y la cuna Y la cuna en la barbería Entonces mientras yo cortaba Mi área era ahí Y llora y llora Ahí en la cuna Y yo ya voy Y le he terminado de cortar Corre a verle Sí, ella se creó en la barbería Después de tanto tiempo Pues tanto esfuerzo Tanto trabajo Logré vivir de esto Y ahora tengo una academia De barbería Y mi academia de barbería Da becas a las personas De la calle Y da becas A los centros de rehabilitación Para que ellos puedan Tener una reinserción social Como la hicieron conmigo Hubo una persona X Que tal vez si ve este programa Que Dios te bendiga Un día me dijo Que soy lo peor de la sociedad Y que me quiere ver en lo peor Y me dijo Te quiero ver en la basura Eres lo peor Eres la basura Y nunca vas a cambiar Te deseo lo peor del mundo Y yo le dije Bacano, gracias Entonces me tatué Y me puse Dios de lo imposible Porque para Dios Nada es imposible Yo quiero tener Un millón de amigos Un momentito Un momentito Ahí Ya continuamos con el video Pero que tal Si nos proponemos Llegar al millón de amigos Y así más fuerte Desinformar Continúa viendo Yo quiero tener Estamos en la preparación De los sándwiches Para irnos pues A repartir los alimentos Al centro de Quito Hoy Hoy Una nueva oportunidad El ayer es pasado El mañana es futuro Y todo lo que tengo Hoy es un día más Si, aquí llevamos zapatitos Llegaramos ropita A veces dicen que la mochila Es más grande que yo Pero A mí me voy Ojalá fuera más todavía Sí, sí, ojalá fuera más Y así es como me voy Aquí están mis sillas Para enfrentarse cara a cara Con la ciudad profunda Esa que muchas veces No queremos ver ¿Cómo estás? Sí, bienvenido Te conocerte Y tú sabes Tienes que ayudar Para ayudar Ayúdanos a ayudar Por favor Todos los jueves Por la noche Varios amigos Y amigas llegan Para recibir Un poquito de amor En medio de la desgracia Gracias por los alimentos Que nos vamos a servir En tu nombre Y a tu nombre En nombre de Jesús Amén Gracias, amor Está bueno Muy provecho, María José Para ellos Lo poquito Se convierte en muchísimo Una velita Para que se caliente Para este frío Queda perfecto, ¿no? El frío está chéverazo Sea como sea El estómago lleno Es otra Una bendición Ya me entienden No se vayan a enojar Chicos Si es que no les alcanza Hasta donde llegue Porque no hemos traído mucho Porque no hemos tenido Muchas donaciones La necesidad Siempre lo sobrepasa Este es el último, ñaño Ya no me quedaron más Esto es el faltante De todas las veces Miren A veces Pensamos que En un ratito Se acabó todo Pensamos que hay más Pero miren Traemos a veces Hasta 100 raciones de comida Y no nos alcanza Por lo menos el corte Y avenita Sí hay bastante avenita Para que puedan compartir Igual y ya no hay pancito Mi reisito Ese es el diario vivir De nosotros Que nos quedamos a veces Con ese agridulce De no poder satisfacer A toda la gente Lo que no se ha detenido Es el gran corazón Y los cortes de cabello De JV Eso sí continúa Hasta que se vaya el último ¿Ya sabe qué estilo ¿Ya sabe qué estilo quiere más o menos? Claro, ya sabe Pero que no sabe cuál es Mimo Sabe Le estamos haciendo un sombreado Es un high faith Un degradado alto Nosotros ya conocemos Los cortes que ellos se realizan Entonces ellos ya Solo se sientan Y ya les hacemos Un cortecito devuelve la energía Para seguir luchándole a la vida O sea, la economía Ha bajado bastante Y no me quieren dar trabajo Y nada Y por ahí le quito Las hierbitas Las veredas Me gano cualquier plato de comida Y otros que me reconocen Y me regalan cualquier moneda Gracias a Dios Agradeciéndole al progresito Que está haciendo la labor aquí Todo el mundo nos hace este proyecto ¿Ya me entienden? Es un poquito lo que tienen Esta labor Entonces hay que agradecerle mucho Ya me entienden Ellos ya nos conocen Ya ellos ya saben Que los jueves Siempre venimos a peluquearles Siempre están aquí A ver, saque así Eso Saque pucho Son personas común y corriente Como todos Solamente que han tenido Dolores, sufrimientos en su vida Y por eso están en estado de calle Pero no merecen ser maltratados Porque a través de un corte de cabello Ellos se sienten bien Su sonrisa cambia Y es lo que nosotros queremos dar A la sociedad, a la gente Y enseñarles de que Hay muchas personas que necesitan aquí De abrigo, de comida De un corte de cabello De cariño más que todo De amor Este es el lugar de donde salí Y aquí volví Y a ti que me estás viendo Solo te quiero decir que Siempre puedes Siempre podrás Dios de lo imposible Que hermosa historia Que hermosa que es tu familia Que linda que es tu mujer Tu hijita Si, tengo tres Son tres Tus dos hijitas Pero bueno, yo solo le vi una por ahí ¿No? Si ¿Y cómo están los otros dos? Son tres mujercitas que Dios me dio Para poder ser el hombre valiente De la casa Y si, les tengo un apego impresionante Me gusta pasar siempre con ellas Compartir con ellas Y enseñarles también El valor verdadero De esta Navidad Porque no solamente es de recibir Sino más bien De compartir Y cuando uno comparte A mí en lo personal Me llena más Más que recibir Y así como me ven Una persona humilde De barrio Dispuesto a luchar por mis sueños Y a sacar adelante a mi familia Y así como me ven también Ustedes no escucharon esto Pero el interno me dijo Don Fidel Le voy a tener que cortar Esas mechas y el bigote Para que comience bien el 2024 Es que en el 2024 Tenemos que ponernos a la tendencia A la vanguardia Tenemos que actualizar A Don Fidel ¿Y cuál sería la tendencia? Un skin fade vamos a hacer Vamos a quitar ese corte clásico Y le vamos a hacer un skin fade Eso ya ¿Y el bigote cómo lo llevo? El bigote está bien El mostacho Solamente de ponerle un poco de cera Y hacerle bien bonito Nada más Ahí está Palabras de un experto De un hombre que Lleva su conocimiento Porque tú aprendiste ese oficio Llega su conocimiento Para ayudar a los demás Y también enseña Porque ese es tu legado Eso es lo que tú quieres dejar A la posteridad O sea Herramientas Para que la gente Pueda salir De donde Se encuentra A veces Porque la vida Nos da golpes Los cuales Podemos salir adelante Y podemos Como tú dices Emergir Porque ya no sería sumergirse Sino emergir Levantar Levantar al caído Bueno Gracias por todo eso De verdad Para nosotros Es muy gratificante Ser parte de este Hermoso programa Cuando recibí la noticia De esta invitación Pues se me fueron Las lágrimas Fue algo muy bonito Muy emotivo No me lo esperaba Pero siempre Dios es el Dios De lo imposible El Dios de sorpresas Y gracias por estar aquí Junto a ustedes Que tan grandes personas Gracias a ti Y mira Esto es un pequeño Detallito chiquitito No más Que Lo que significa Es el El valor que tendría Esto es Reconocer Porque también Hay que ser gratos Entonces yo Quiero a nombre Me voy a poner Más cerca Porque quiero dar Un buen abrazo Pero quiero A nombre De todas esas personas De la calle A las cuales Tú has asistido A las cuales Tú con tu cariño Les haces ver Más bonitos Más dignos De sentirse Seres humanos Entonces Nosotros Tenemos este homenaje A los seres humanos Que inspiran a otros Y mira aquí dice José Valentín Por ahí nomás Ha sido de comenzar Si ha sido bien Valentín José Valentín Mosquera Dice Un reconocimiento Por enseñarnos Un camino Y aprender A seguir Hasta que el corazón Se detenga Y vuelva Con más fuerza A latir Entonces Tú eres el representante De esto Y te quería dar Un abrazo Mi amigo Que sigas adelante Con todos tus proyectos Muchas gracias Cuenta con nosotros Y Que más A las personas Invitarles Hasta el próximo domingo Que tenemos un programa También Especial Pero hay de todas De todas las travesuras Que se hicieron Se acaba el 2023 Del 2024 Un año Para seguir trabajando Para seguir Emprendiendo Aportando Compartiendo Así es Pues yo les agradezco De todo corazón Por este magnífico Obsequio Es algo muy grande Para mí No es un Oscar Pero es un reconocimiento A los seres humanos A los que somos Los ecuatorianos Porque muchos Capaz Querrán Hacerlo Pero algo Les impide Entonces Que miren el ejemplo Y compartamos Dios le pague Por esto Quiero que sepan Que no Yo no hago esto Por recibir nada Ni por Nada De favor La vez mejor Es agradecimiento A Dios Por haberme rescatado De la vida que tenía Y de la vida que hoy tengo Y pues El proyecto 2024 Les adelanto un poquito Ya tenemos todo plasmado Vamos a empezar con el curso de barbería Para los centros de rehabilitación Para que se puedan levantar Porque necesitamos De una nueva oportunidad Los que Hemos fallado Y aquí está su representante En nombre de Dios Trabajando duro Para que podamos todos Tener una nueva oportunidad Gracias No hemos fallado No hemos fallado Son circunstancias Que nos toca vivir Pero Ya sabes Esta es tu casa Yo tenía Un compromiso Pero me voy con J Balvin Porque ya me está J Balvin Digo yo Ya te bauticé Pero me voy Acá a hacerme el corte de pelo Porque me acaba de invitar Para que vean lo generoso A celebrar con su madre Sí, sí Porque Mi mamá justo está cumpliendo años Mi mamacita Cumple años en Navidad Y pues Allá te voy viejita Y a mis hermanos también Que están ahí reunidos Les amo mucho Les amo mucho a mis hijas A mi esposa A mi suegro Al esposo de mi mamá Les amo mucho Este año ha sido increíble Para mí Es un 2023 Espectacular Nos vemos No se olviden nunca Lo que les he dicho La paz Es el camino Y además Uy No se olviden nunca de sonreír Que es gratis Dios les bendiga Hasta luego Chao Chao Vamos A ver Que crees El bigote O me dejaré patilla Yo creo que sin patilla Ah ya ya Sí, sí Muy bien No se olviden nunca de ser No se olviden nunca de ser No se olviden ni assuming No se olviden nunca de ser